Música Los diseñadores UX y los diseñadores visuales suelen tomar sus decisiones en el ámbito del diseño basándose en criterios de usuario. En los departamentos de marketing sucede lo mismo pero con criterios de cliente. Y si nos ceñimos al ámbito técnico pues los programadores, los desarrolladores suelen tomar decisiones basándose en lo estrictamente tecnológico. Y al final en muchas ocasiones se olvida la componente de negocio, la componente estratégica. En el ámbito offline normalmente los resultados vienen marcados por el número de ventas. Tanto vendes, tanto vales. Pero en el ámbito digital esta máxima no suele ser así. Porque tenemos otras muchas estrategias que también pueden ser válidas. Desde la generación de plataformas hasta el desarrollo reputacional o el desarrollo de marca. En este curso vamos a hablar de estrategias de negocio, modelos y diferentes aspectos que debemos considerar a la hora de establecer nuestros diseños. Hay que tener en cuenta que las empresas están para vender, que las empresas están para desarrollar sus negocios. Hablaremos de nuevos perfiles de cliente y las técnicas a utilizar con cada uno de ellos. Hablaremos de modelos de negocio, partiendo del famoso modelo de Esther Wilder y de su libro Generación de Modelos de Negocio. De la importancia del contenido y de contar buenas historias. De la elección de un correcto tono de comunicación. Y en definitiva, de diferentes estrategias a la hora de diseñar un activo digital. Este curso va dirigido a todos esos profesionales del ámbito digital que quieren complementar su formación con una visión de más alto nivel. Diseñadores de interacción, diseñadores de experiencia de usuario, diseñadores visuales, expertos en marketing desde sus diferentes facetas, directores, responsables técnicos y desarrolladores. Al acabar el curso, seremos capaces de elaborar un plan de acción que recoja objetivos de mensajes, de medios, de público objetivo y de oportunidades en el ámbito digital. Repasaremos muchos casos prácticos basados en ejemplos reales y sobre todo en un ambiente distendido donde lo pasaremos bien. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! ¡Te esperamos!